Bueno, aquí en mi trabajo es normal y corriente, yo estoy en mi trabajo, todos me saludan, yo también les saludo a los compañeros. Nos invitan a muchas personas con discapacidad, es una buena oportunidad para las personas que están en esta situación. Entonces con esto nos sustentamos nosotros como al mismo tiempo a nuestras familias. Por Decreto Supremo 29.608, las entidades públicas deben tener el 4% de personas con discapacidad. Acércate a la Bolsa de Trabajo. Ministerio de Trabajo.